¡Oh! ¡Se va a estrellar! Bueno, el juguete del gatín vale para él también, ¿eh? Para el capitán... ¿Cómo? Ah, lo vendo, eso, eso. ¿Ya no se mueve? Ya no se mueve. ¡Barriga! ¿Ya hiciste una foto? No se mueve. ¡Vete para el bravo! ¡Vete para el bravo! ¡Va a ver qué haces! ¡Gato! ¡Te llaman no! ¡Gato! 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 ¡Vete para ver! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Ala! ¡Corre para allá, a ver si va contigo! ¡Para allá! ¡Para allá, pero vete pa la esquina! ¡Vete a tocar el muro aquel! No, para ahí no, ven para acá, para acá, Dere Eso, vete para allí, Kilian, para allí, para la esquina del Prau ¿Qué Prau? Para allí, para aquel muro Ya verás cómo va detrás de ti ¡Nala! No, pero siéntate un poco, hombre, que ya cansa, Prubina ¡Nala! Sí va, sí, mírala ¡Nala! Venga, venga, yo voy a cogerlo, yo voy a cogerlo.